Señor, señora, para el día de hoy las condiciones muy estables. Tenemos las condiciones de cielo totalmente despejado. Un rango de temperatura que se mantiene cálido, ambiente seco, máximas alcanzando hasta 36 grados durante la jornada del día de hoy. Podemos ver que la probabilidad de lluvia se mantiene bastante baja durante este día y durante lo que resta de la semana. Vamos a ver qué es lo que viene para a partir del día de mañana miércoles, que ya es ombligo de semana, y este fin de semana para que se prepare bastante bien. Podemos ver que la probabilidad de lluvia nula. Condiciones de cielo totalmente soleado. Vamos a estar viendo temperaturas máximas de 35 hasta 37 grados, pero la sensación térmica es otra cosa. Vamos a tener este cielo soleado que permite el incremento de la sensación térmica. Vamos a ver valores de entre 40 hasta 41 grados. Hay que prepararnos muy bien. Nula probabilidad de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional sigue reportando la posibilidad de las fuertes rachas de viento que se han presentado durante la semana anterior. Esté atento, tome precauciones, en especial si maneja, como ya lo mencionábamos ayer, por donde estén las construcciones o donde haya panorámicos. Váyase con mucho cuidado. Utilice bloqueador solar. Manténgase hidratado por lo menos un suero oral o electrolitos para que pueda tener una buena cantidad de sodio y esto le permita tener una hidratación eficiente. Vamos a revisar que este fin de semana, si tiene eventos planeados, tome consideración. Habrá mucha estabilidad. Ambiente cálido, máximas de 37, sensación térmica de 40 grados. Prepárese bastante bien. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica, pero seguimos con más aquí en Gente Regia como tú.